Viva Misiones. Viva Misiones. El programa de turismo de Canal 12. Destinos. Paisajes. Diversión. Selva. Agua. Relax. Gastronomía. Ya comienza Viva Misiones. Viva Misiones. Viva Misiones. Comenzamos Viva Misiones con todos ustedes en la pantalla del 12. Hoy desde otro lugar fantástico de la provincia. Estamos en Monte Carlo, en el Club de Pesca. Y desde este balcón observamos perfectamente bien la isla Carahuatay. Y Misiones está compuesto de paisajes, naturaleza fundamentalmente. Siempre hablamos de algo que es fundamental como eje turístico y también de vida en la provincia. La selva y el agua. Pero por otra parte tenemos la gastronomía cada vez más regional, también con sus toques gourmet. En el caso de este hotel, hablamos de Hotel del Parque de Aristóbulo del Valle, que ofrece un desayuno que se realiza con frutas de la estación y con aquellas que se conservan para poder degustar los sabores típicos de lo que se planta en la región. Así que bueno, compartimos con ustedes este desayuno regional misionero. Buenos días, mi nombre es Cosínquia Rocío, trabajo en el Hotel del Parque de acá de Aristóbulo del Valle, Misiones. ¿Y el desayuno qué particularidad tiene? Que todos siempre son muy conformes con el desayuno. Es todo caserito y todo con nuestros cultivos. Vamos a mostrar qué tenemos por acá. A ver, contame. Por acá tenemos budín de mandioca, budín de zapallo, budín de maracuyá, mermelada de grosella, con mandarina, alfajores de maicena y los chipacitos, como suelen decir. ¿Visitan de otros lugares? Claro, claro, claro. Los chipacitos, pero es la famosa chipa de almidón. ¿Esto es un budín de mandioca? Sí, así es. Se hace con mandioca. Nada de harina, bien para los celíacos, los dos, nada más ni uno de los dos lleva harina. De mandioca y de zapallo. Bueno, ¿y el jugo? ¿En este caso de qué? De mandarina. ¿Por qué? ¿Porque es la época? Es la época y estamos en plena cosecha. Nosotros lo que hacemos es cosechamos cuando es la temporada de los frutos, lo que sea fruto, los zapallos, la mandioca. Hacemos el proceso para congelar, para preparar nuestro desayuno bien regional. Los dueños tienen una chacra que tienen cítricos, también otros cultivos, como mandioca, zapallo, y acá en el hotel contamos con una huerta. Todo apuntado a la comida bien saludable. Les recomiendo que nos visiten y disfruten de nuestro rico desayuno saludable. Y viva Misiones, como siempre, como desde sus comienzos, dando difusión y fortaleciendo la gastronomía realizada con los productos propios de nuestra región. Los alimentos que crecen en nuestras chacras, en nuestra tierra. Es por eso que con la presencia del reconocido chef Emanuel Toranzo, en el Mercado Concentrador de Puerto Rico, se llevó a cabo una presentación espectacular. El ciclo Cocina en Vivo en el Mercado Concentrador presentó al prestigioso chef Emanuel Toranzo, quien desarrolló la propuesta Desayuno Inteligente Misionero, realizada con ingredientes de la producción local. Primero y principal, tratar de conmover un poco el interior de las personas. ¿Para qué? Para que se pueda romper esa estructura y que se pueda cambiar quizás la alimentación en base a la tradición y a los productos autóctonos. Lo más importante de todo esto, el día de hoy, es este embellú de frutas secas. Esta receta tradicional de embellú, que ya la tenemos hace cientos de años, pero bueno, dándole el valor agregado de las frutas secas para no todas las cualidades que ofrecen. El requesón, en este caso la ricota y la crema de leche, con ese valor agregado de la caña, de la miel de caña, de las pasas secas, las pasas de uvas. Después esas frutas, esas frutas que están, el mamón, la mandarina, la banana, que hoy día están de estación aquí en la provincia de Misiones. Y desde luego el aporte, el aporte de lo que son las flores, las hierbas y los productos que están abajo de nuestras pies y a veces no los conocemos y los tenemos que empezar a consumir. Siempre es lindo aprender cada vez más. Yo ya sabía lo tradicional de acá de Misiones. Y cuando él me invitó para cocinar con él, para mí no es nuevo, porque la forma que nosotros cocinamos acá, él me llevó a... Es tradicional. Es tradicional. Muy rico, muy rico. Y les felicito al chef, porque nos ha enseñado muchas cosas. A valorar, por ejemplo, lo que tenemos. Espectacular todo lo nuevo que nos enseñó el chef. La textura es espectacular, que queda el mesú con los frutos secos, espectacular. Bueno, estamos sirviendo lo que son las frutas, acompañar, así como un topping sobre la crema. Tenemos banana, mamón en almíbar y los cítricos que están ahora de estación. Estoy llevando el desayuno inteligente. Me voy a sentar allá, lo voy a saborear con amor, con cariño, como lo hizo él. Realmente muy bueno y lo fantástico y lo mejor de esto es que son productos de la zona, productos del mercado, de nuestra tierra acá de Puerto Rico. La verdad que muy contento de tenerlo a este chef acá en Puerto Rico y sobre todo para comentar no solamente el turismo, sino también enseñarle al productor sobre el valor agregado, sobre la comercialización. Y esto nos viene como anillo al dedo para seguir aprendiendo y poder ofrecer más calidad de comida a nuestros turistas y a nuestra gente de acá de Puerto Rico. Nunca me imaginé, pero realmente muy rico y aparte muy nutritivo. El mesú, aprenderlo así con frutos secos, con almendras y nueces, realmente le da otro sabor muy rico. O sea, cuando escuché que era inteligente, digo, ¿qué será? Y realmente me sorprendió gratamente el mensaje que él dio de la comida nutritiva, de cuidar el cuerpo y sobre todo con productos que están al lado nuestro, que no nos damos cuenta, con productos locales, productos naturales. Santiago de Quilmes de Buenos Aires. Mariela también de Buenos Aires de Quilmes. Sí, nos quedamos dos días, nos quedamos dos días acá en Puerto Rico. Por ahora hermoso y arrancamos comiendo, así que mejor imposible. La verdad que muy bueno, sorprendido por Puerto Rico, no conocíamos y la verdad que entramos ayer a la ciudad y quedamos con los ojos abiertos porque no pensamos que era tan grande y tan bonito. Y bueno, esta actividad también nos sorprendió, ¿no? Vamos a ir a recorrer un poco el río, que todavía no, más que cuando llegamos a posadas no bajamos de nuevo al río, así que ahora es la idea ir a conocer la costanera también. Terraluna, la primera distribuidora de vinos orgánicos y sustentables de emisiones, ofrece una selección exclusiva de bodegas de distintas regiones del país. Domain Busquets, Tras la Piedra, Finca Suárez y Finca La Y. Todos con una elaboración responsable sin agrotóxicos y con la mejor materia prima. Terraluna, la primera distribuidora de vinos orgánicos y sustentables de emisiones. Descuentos especiales a vinotecas y restaurantes. Teléfono 03743 1544-4478. Terraluna, vinos orgánicos y sustentables. El Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional y Proda informa a sus beneficiarios que ha incorporado una nueva modalidad de pago sin boleta impresa. A través de Pago Fácil se puede abonar la cuota del beneficio solo con el número del DNI del titular. El servicio es únicamente para el cobro de la factura del mes en curso, previo a su vencimiento. Y Proda, Gobierno de Misiones. Agropecuaria Misiones, en Puerto Rico. Expelar de soja, palets de trigo y de girasol, suplementos minerales, pollitos bebé, fardos de alfalfa. Todo para tus mejoras. Agropecuaria Misiones. Productos de calidad y a mejor precio, en Puerto Rico. Agropecuaria Misiones.